Me puedo hacer una granja, digo, una armadura, me podría hacer una armadura, de hecho creo que me voy a hacer una armadura de diamante No, no puedo todavía Pero también puedo ir sin armadura Eso es una polla ¿Qué va a pasar? ¿Que me voy a morir? De flojos Morir ser de flojos A ver, me voy a llevar cosas que ya necesita Es que, wow, madre mía, es que cómo está esto, eh Oh, me ha dado tres, tú Vamos a usar la... Vamos a usar una nueva fuente de energía cinética para esto ¿Vale? Que va a ser los molinos de viento Entonces, necesito lana para hacer un molino de viento ¿Vale? Que es el que nos va a dar la energía para todo el setup que... Claro, para la granja de hierro necesito lana y para la lana necesito hierro Es como el rey león, efectivamente Es el ciclo menstrual Cada 28 días Y así, y así, y así es como monfuno en Twitter Perdón, perdón He dicho que eran 32, ¿no? Sí, 32 Justo 32, vale Voy a pillar un pelín más, por si acaso Para no ir justo ¿Vale? Trapdoors También voy a necesitar, así que está de puta madre Ah, yo iba a ir a por lava y no he ido a por lava Vamos a por lava No sé qué está pasando con este generador de... No sé por qué están los... Los generadores de cobertos echando cobertos afuera Bueno, tampoco he echado mucha Pero, bueno Cosas que hacer Un cuadracáctero Mechanical bearing No, necesitamos un... Windmill... Windmill bearing también ¿Vale? Esto va a hacer falta también Entonces, dejadme que cuente toda la mierda que vamos a necesitar craftear Que va a ser un poquito ¿Vale? ¿Qué es tan autopractor? Maquillador de muertos Bueno, creo que tengo algo de hierro en... Creo que tengo algo aquí también, ¿no? 50 y pico Este es todo el hierro que me queda, ¿eh? Está la cosa un poco loca, ¿eh? Con el hierro Vale, estos son 4 Y estos son otros 4 Joder, ya hay que tener ganas Bueno, no sé A mí, por ejemplo Me resultaría peor Ser pocero, ¿sabes? O limpiador de alcantarillas o algo así O sea, son... Hay trabajos que alguien tiene que hacerlos, macho Tampoco pasa nada Y como bien te han dicho por ahí Pues, eh... Pues eso Tengo una familia, ¿sabes? Hay que trabajar Hay que trabajar Vale, vamos a ver Oye, no me puedo hacer una... Una caja de herramientas Eh... Mirad, hay una cosa Hay una cosa que yo he aprendido en mi curro ¿Vale? No voy a hablar... No me gusta hablar de mi trabajo ¿Vale? Eso... Eso vamos a empezar por ahí Ya los que lleváis tiempo aquí Ya lo sabéis Que a mí no me gusta nada hablar de mi trabajo Porque yo esto Eh... Hago estos directos Para... Para olvidarme De mi trabajo Básicamente Pero... Sí que os voy a decir Eh... Una cosa Yo en mi trabajo Lo que he aprendido Es que a quien hay que tenerle miedo de verdad Es a los vivos ¿Vale? Windmill Waring Por aquí que me la llevo ¿Vale? Ahora vamos a hacer las 32 White Sails Que es bastante sencillo Simplemente necesitan palitos Como para... Como para un tren ¿Vale? ¿Será posible que no tengan de sitio a joy? Sí, tengo aquí Vale Y... Eh... Y madera, ¿no? Hemos dicho No, y la lana La lana de la Andesita Y da por dos Entonces Como necesitamos 64 Hacemos así Hasta 64, ¿vale? Porque no quiero hacer todos Con esto me vale Estupendo Y nos podemos guardar estos 13 de lana aquí Para... Pues para un futuro Un futuro próximo El Andesita y a joy Lo vamos a guardar aquí también ¿Por qué no? Vale, voy a decidir Donde cojones Construyo esto Que no lo sé Yo creo que esta zona Está bien, eh Para construir esto O sea, justo aquí Al lado de... Vale, yo creo que aquí Aquí es buena zona Vamos a tirar esto Las semillas de mierda Estas Eh... Voy a hacerme una mesa de crafteo Muy bien Con su puta madre Ah, papel Y además estoy cerquita de... Así estoy cerca de aquí Y puedo... Propiar cosas Vale Básicamente Un poquito de papel Y... Un poquito más de papel All the paper we need Vamos a empezar por las crude storage units Que quiero hacer ¿Vale? De hecho como para allá Quiero hacerla Esta Vale, vamos a poner aquí Eh... Aquí quiero una de estas ¿Vale? Encima voy a poner un depop Tronky monkey ¿Vale? Eh... Aquí vamos a poner otra Detrás de esto Voy a poner un basin Yoink Eh... Encima del basin Vamos a poner la mechanical press ¿Vale? Y a este lado del basin Voy a poner el... Otro de estos ¿Vale? A ver, ¿te puedes creer que me interese por la programación por unos vídeos de una serie que hiciste en el computer que hace muchos años? Y estoy a cinco días de montar mi empresa de programación ¿Cómo? ¿En serio? Me flipa, tío Hostia, pues que guay, ¿no? ¿Cómo mola, tío? Oye, pues me alegro Te deseo lo mejor O sea, te deseo que vaya súper bien Eh... Esa empresa Claro En la serie... Sí, era una de mods De hecho, la serie Era una de mods Qué raro, ¿eh? Que no se acabara la serie A mí siempre me ha gustado mucho la programación Lo que pasa es que... O sea, siempre me ha gustado la programación Pero no me he dedicado nunca profesionalmente a... a ello Eh... no, no me he equivocado, no me he equivocado Necesito buffers Y aquí un... un barril ¿Vale? Porque es... lo que vamos a hacer es La cobblestone que vamos a generar Va a caer encima de los chutes Va a caer encima de la millstone Se va a millstear Y vamos a usar estos buffers Como tubería ¿Vale? Esto lo vamos a hacer como tubería Entonces... Ahora... harán los ítems Blum, 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 pum Se van a acumular todos aquí Y de aquí a aquí ¿Vale? Esto lo que va... Esto va a lavar Aproximadamente Unos cincuenta y pico de... De... Cuenta y pico de grava Cada vez ¿Vale? Cincuenta y pico Y de los cincuenta y pico Pues saldrán Por aquí Unos... Eh... Los... Los... Las pepitillas Y aquí la flint Que la vamos a destruir ¿Vale? Las pepitillas pasarán aquí Que las comprimiremos con esto Y aquí tendremos nuestros lingotes ¿Vale? Los lingotes van a salir aquí O sea... A mí me gusta mucho este mod Porque... Eh... Lo que se puede hacer Es bastante vanílico O sea... O sea... Eh... Me gusta Es un mod que me gusta Pero porque lo que se puede hacer Es muy vanílico Es muy mili-vanili Muy vanílico Pues ahora solo falta Eh... Configurar Las salidas y entradas de esto Y darle... Y darle... Y darle energía Así que vamos con ello Vamos con ello Vale, vamos con todo Vamos con todo Mirad Esto... Pasa una cosa Atención Atención Esto... Van a entrar ítems Por de... Por arriba Por arriba Por arriba Por detrás ¿Por qué lo he puesto por arriba? Van a entrar ítems por detrás ¿Vale? Y van a salir ítems Por la derecha Y ya está todo configurado Ahora lo que vamos a hacer es construir el molino de viento Que... Que va a darle energía a toda esta vaina ¿Vale? Y vamos a ver si soy capaz De configurarlo todo bien Porque esto tiene su... Esto tiene su movida ¿Vale? A ver Eh... No, 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 no No vas a abarcar la cobblestone No te preocupes No, 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 no Porque esto son... Es un storage buffer Esto no va a sacar nada Que no haya procesado esto antes ¿Vale? Estoy usando esto como tubería No os preocupéis que está bien ¿Vale? Ahora lo único que tengo que hacer Eh... Es el molino Voy a traerme las gearboxes por aquí Voy a quitar de aquí Y ya está Si total... Esto está vacío ya No tengo nada Vale, vamos a poner el gearbox aquí ¿Vale? Eh... De hecho... De hecho no... No tiene que ser un gearbox Tienes uno vertical Uno vertical Vale, vamos a poner esto aquí A esto le voy a enchufar un... Un... A esto le podéis poner el bloque que queráis ¿Vale? A esto aquí encima se va a pegar Porque ya lleva pegamento Y le vais a poner el bloque que queráis ¿Vale? Entonces le vamos a poner uno de estos Y ahora... Ahora es el momento de poner las... Las white sails ¿Vale? Eh... Y esto lo bueno Es que lo pongas como lo pongas Se va... Se va a pegar ¿Vale? O sea... Esto se pega No hace falta poner pegamento Ni... Ni nada ¿Vale? No hace falta poner pegamento Voy a ver Voy a ver Cómo es Lo que tengo que ponerle Que no me acuerdo Son cuatro filas de tres Cuatro filas de tres Y luego dos filas de dos ¿Vale? La verdad es que los molinos están Vaya Están de puta madre Porque consigues Eh... Consigues más Más unidades de estrés Consigues más unidades de estrés Eh... Que las... Que las ruedas de molino ¿Vale? En menos tiempo además O sea... En menos... En menos tiempo En menos espacio Menos tiempo Menos tiempo En menos espacio Sí, o sea... De tantas unidades de estrés Que consigues Se llega... Se puede llegar a conseguir Es cuatro La verdad es que este pack de mods Es... Es esa Que... Eh... Que es más difícil hacer los crafteos Claro A ver Si tú quieres hacer un filtro Por ejemplo Para algo que te dé Eh... Cuando lavas grava Por ejemplo Cuando la lavas Que te da flint ¿Vale? Y te da iron nuggets Puedes usar los crew de storage units Y sacarlo directamente desde aquí No necesitas funnels ¿Vale? Para sacarlo ¿Vale? En el... En el setup que tengo aquí En el setup que tengo aquí ¿Ves? Eh... Esto... Eh... Va... Da gravilla aquí Esto da gravilla aquí Y... Eh... La gravilla La... 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 La estoy fundiendo En... En arena Y la arena La lavo aquí Y me da clay Y la pongo aquí Y ya está ¿Te puedes ver el directo En el que construyo esto? Estupendo Vale Esto me da 4096 de unidades de estrés ¿Vale? 4096 Que es mogollón Es mogollón Mola mucho ¿Vale? Entonces Eh... Ahora mismo está girando A una... A una velocidad de 8 revoluciones por minuto ¿Vale? El otro día alguien me preguntó Alguien osó preguntarme ¿Cómo funcionaba El tema de... Eh... De las cogwills ¿Vale? Si no son las cogwills No son los auténticos Ah, necesitamos bronce sheets Vamos a... Vamos a por bronce O por mierda De esta de bronce ¿Vale? Eh... Entonces os voy a explicar Cómo funciona El tema de las cogwills ¿Vale? Cada vez que hacemos Cada vez que hacemos Eh... Esto de aquí ¿Vale? Tú sacas aquí Y vamos a sacar un shaft Para que lo veáis más claro ¿Vale? Cada vez que haces esto Y haces esto Esto Ahora mismo Esta cogwills Estará girando A 16 ¿Vale? Revoluciones por minuto Y lo podemos comprobar Quitándole el medidor de velocidad de aquí Y poniéndolo aquí 16 ¿Vale? Entonces Eh... Si queremos doblar otra vez La velocidad Cuanta más velocidad Más unidades de estrés Consume el aparato Que tú estés haciendo ¿Vale? Si queremos Seguir doblando la velocidad Pues hay que poner Otra rueda grande Y otra aquí Y esta irá A 32 ¿Vale? A 32 Y esto Esto es mecánica ¿Vale? Básica Entonces Eh... Es así Luego ¿Cuántas unidades de estrés Me va a consumir Una máquina A 32 revoluciones por minuto? ¿Vale? Pues venimos aquí A los taladros Por ejemplo Y te dice Que el El estrés Quinético Son las revoluciones Por 4 ¿Vale? Las revoluciones por 4 Es decir Que Eh... Por 4 Son 128 ¿Vale? Eh... Entonces Yo lo que quiero Es que esto Es que esto me funcione A 256 Esta es de aquí ¿Vale? Así que voy a Doblar Una vez más La movida Esta No me esperaba Que este pack Tuviera tanto contenido Al ser de esta versión De Minecraft Escúchame El... 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 El create El create Esto es una puta locura Tío Esto es una puta locura El... El mod este Es una puta locura Tío Vale Totalmente Ya, ya, ya Es que es una... Es una salvajada Este mod es una puta salvajada Eh... Vale Vamos a llevar ahora Hay que llevar hasta aquí Desde aquí Vamos a traer Eh... Vamos a poner esto aquí Y desde aquí vamos a traernos Energía Hasta aquí ¿Vale? También con una cinta Bueno, no Aquí realmente No hace falta una cinta No, aquí no hace falta una cinta Aquí podemos sacarla De aquí Con un... O sea Desde aquí Directamente No tengo flint todavía Pero vamos Que tener flint Es bastante sencillo ¿Sabes? O sea, quiero decir Solo tengo que dejar esto Funcionando un pelín Y ya está Esta o la O cualquiera de esas Es que Oye Por cierto Voy a bajar a ver Cómo va el... El cuarzo, ¿no? A ver si tenemos algo de cuarzo Vale Yo iba a hacerme un ascensor ¿Os acordáis? Vamos a hacer un ascensor Para esto Lo hacemos A ver cuarzo A ver cuarzo hay 34 de cuarzo Y ya Y todo lleno de cobel 34 de cuarzo Ya, ya Si meto la house pool En esta lava Tengo lava infinita Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Soy consciente de ello ¿Vale? Venga, vamos a hacer un ascensor A ver cómo coño hago un ascensor A ver cómo cojo eso a un ascensor Esto por qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay ítems que sí que los tira Pero otros como la cobel, ¿no? O sea, hay cobel que sí que cae Pero... Vamos a hacer un ascensor vanilla Con la kelp y solucionado No, hombre, no Voy a hacer algo mejor Un ascensor es bastante sencillo de hacer, ¿eh? De hecho Es bastante fácil Ya ves que hay menudas escaleras aquí, macho Y magarena Vale O sea, simplemente Vamos a usar el road pulley Este ¿Vale? Es más fácil decirlo que hacerlo A ver, vamos Voy a poner el road pulley Igual lo pongo aquí O sea, aquí Perdón, aquí Justo ahí de abajo, ¿vale? Lo voy a poner oculto Lo que va a significar que Vamos a tener que bajar por aquí O sea, que el ascensor Se va a quedar aquí ¿Vale? Vale, vamos a ver esto El problema de esto es que yo si pongo aquí La madera Claro, yo la voy a pegar Es que... Y claro, no necesito... Bueno, podemos hacer una cosa Sí, sí Voy a hacer una cosa Sí, sí Sí, sí, sí Creo que lo tengo 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 Sí, el pulley Lo podemos poner uno más arriba Y sería casi mejor Vamos a cambiarlo el pulley ¿Vale? Oye, escúchame, tío No hay ningún sitio Donde yo pueda conseguir Un puto cactus Ay, espera Necesito hierro ¿Cuánto hierro hay que echarle a esto Para hacer la brújula a esta? ¡Vamos! To the manuver To the manuver To the manuver Desert Ah, pero esto es structure ¿Cómo? Ah, que me voy a encontrar estructuras Pero bueno Pero esto es mucho mejor Pero tío ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A 7000 bloques? No puede ser A ver Village Desert Buah Mucho más No, 7700 bloques ¿Para qué quiero el cactus? Pues para decorar Para poner una maceta No, para destruir ítems Es una manera mejor Que la lava De destruir ítems ¡Hostia! El DJ, tú El puto DJ ¿En serio? Ah, para meter discos aquí Hostia, como mola tío Claro Ahora está A 7000 O sea, para allá El desierto está para allá Nada No, no Eh, voy a parar aquí Eh, mañana No, mañana No, pasado mañana Terminamos el ascensor ¿Vale? Y seguimos ayudando a otras cosas Terminamos el ascensor Y lo dejaremos funcionando Para seguir haciendo Otro tipo de cosas Y ya está ¿Vale? Gracias a todos de verdad Por haber estado aquí Muchísimas gracias Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!